Este jueves ocurrió un hecho histórico en México y el mundo, donde el Parlamento Europeo exhibió al presidente Andrés Manuel López Obrador por sus constantes ataques a los periodistas en México. Es lamentablemente de larga data, pero hoy contemplamos perplejo cómo a partir del cambio de gobierno hace tres años los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable frente a esta trágica situación la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Solo desde principios de 2022 seis periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público y menos aún si será la patídica coincidencia que se convierte en víctimas de violencia. Por eso ya va siendo hora de que pedimos, pidamos a México que haga lo propio y que investigue los crímenes, que refuerce los mecanismos de protección de estas personas y que no estigmatice a los periodistas, les deje hacer su ten. Son un socio importante de la Unión Europea, pero no cerraremos los ojos ante las violaciones de derechos humanos o de libertades. Muchísimas gracias. El periodismo tiene un carácter allí especial porque mientras tenemos víctimas, como digo, en toda la geografía mexicana y en algunos estados ya el crimen organizado, aliado en gran parte a los poderes públicos, se ha hecho con el poder efectivo y mata directamente a todo aquel que se le opone o se le molesta. Los periodistas son un caso especial porque son objeto de acoso directo, de señalamiento por parte de las autoridades en la capital y lo son directamente, y esto sí que es un caso bastante inaudito en una democracia, lo son por el presidente de la República. Respecto a la preocupación del Parlamento Europeo sobre los asesinatos a periodistas, López Obrador dio a entender que la cosa no es para tanto, tomando en consideración que es un número mínimo dentro de todos los asesinatos que se han dado. Lamentablemente, además de estas muertes que nos producen tristeza y que solo en un caso no tenemos detenidos, de cinco homicidios a periodistas, 17 detenidos. Bueno, pero ¿qué significa este hecho lamentable de que pierdan la vida cinco periodistas? Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas, pero para tener una idea, en este tiempo, en estos dos meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de 5.000 mexicanos, han sido asesinados, y de esos 5.000, cinco periodistas. Además, el gobierno de la 4T emitió un polémico comunicado donde llamó borregos a integrantes del Parlamento Europeo, el cual, de entre otras cosas, decía. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Tal fue la sorpresa que generó el comunicado que incluso el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, pensó que era falso.